Un honor y un placer tenerlos de nueva cuenta aquí en su programa Voces Mazónicas a todos los cibernautas que nos siguen a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Hoy una noche muy especial, tocaremos temas sobre la masonería filosófica y para ello se encuentran con nosotros, hoy nos acompaña un grupo selecto de hermanos que dirigen el filosofismo aquí en el sur del estado. El muy sabio y poderoso maestro, doctísimo maestro Luis Carlos Rodríguez Hoy, el sapientísimo maestro Gary Loesa Pérez y el muy poderoso gran maestro Rafael Rivero Martínez. Los tres trabajan en diferentes capítulos, en el caso del sapientísimo maestro Gary Loesa, él dirige el capítulo de la sublime logia capitular de perfección, Yesus Nazarenus, número dos. El doctísimo maestro, muy sabio y poderoso maestro Luis Carlos Rodríguez Hoy, dirige el soberano capítulo de Rosacruces, Inri, número uno, y el muy poderoso gran maestro Rafael Rivero Martínez, el consejo de caballeros Kadoch, el arca de Noé, número uno. Arrancamos. Bienvenidos Rafa, Gary, Luis Carlos, a este su programa Voces Mazónicas. Muchas gracias. Bien, creo que el inicio de esta nueva etapa, que consiste en un cambio trascendental del simbolismo al filosofismo, vamos a tocar de entrada a los primeros grados del cuatro al catorce, que se maneja en el capítulo Yesus Nazarenus, número dos, y que nos remonta a una etapa muy especial. Ese maestro secreto que nace realmente este grado cuando se termina la construcción del templo de Jerusalén. Este grado lo hace, lo enaltece Salomón. Y aquí vamos a hablar sobre el silencio y la secrecía. Mi ilustre hermano Gary Loesa, ¿nos podrías platicar un poco en torno a este capítulo, sobre todo iniciando con el maestro secreto? ¿Qué podrías explicarle a nuestra sociedad para que tengan conocimiento de estas bondades que otorga la institución mazónica? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos poder estar compartiendo esta noche con mis hermanos, con el muy poderoso soberano gran comendador. Y bueno, para iniciar, yo creo que habría que decir una parte muy importante. Una vez que el maestro mazón deja o ha dejado ya el simbolismo, viene y empieza a buscar, se halla él, ¿verdad? Se halla inmerso entre el cielo y la tierra y empieza él a hacer el análisis, en este cuarto grado, el análisis de la conciencia humana. Empieza a estudiar en la búsqueda de esa verdad, anda buscando esa parte, anda buscando esa palabra que va, que va encontrando para enaltecer, obviamente, la conciencia humana. Ese es el objetivo general de lo que es el cuarto grado. Aquí, para que nuestra sociedad también tenga conocimiento, es importante, en cada uno de estos grados hay una oración. Aquí es muy específica, que se habla que el señor tiene el poder y que el pueblo tiembla y se encuentra rodeado de querubines al girar la tierra. Y esto da una pauta para que nuestra sociedad tenga ese conocimiento de que la mazonería no es más que una institución filantrópica, filosófica, de enseñanza, de cultivo de la persona, para quitarnos de nuestra mente esas ideas tan erróneas que tienen muchos y que por ignorancia o malos entendidos manifiestan a nuestra institución como una institución diabólica, mala. No es así, es todo lo contrario. Nosotros trabajamos y manejamos todos nuestros conceptos basados en la Biblia. De hecho, los nombres que se generan dentro de los cuerpos filosóficos, los nombres de quienes gobiernan el cuerpo filosófico, son nombres tomados de la Biblia. En este sentido, el maestro Gary, como jefe del capítulo, puede ampliarnos o explicarnos un poco más sobre este tema. Bueno, pues más que nada, yo creo que aquí, en esta parte, hay algo muy importante que habría que mencionar. Una vez que, como ya dijimos, la parte primordial es ese análisis constante de la conciencia humana, el hombre también no se permite a sí mismo estar en el dominio de esas pasiones. Tiene que tener el control para poder expresar lo que tenga que expresar, por lo cual él mide esa parte de expresión a través de un simbolismo muy importante. La discreción es primordial y enaltecer una de esas virtudes importantes, el que es en que el hombre, a través de esa, de ese elemento importante o de esa llame primordial, que él vaya enalteciendo las virtudes, ¿verdad? De prudencia, de filantropía y de una persona con elementos que le va a permitir compartir con la gente que lo rodea y se va preparando de alguna forma para ir desarrollando la parte administrativa de su vida, para irse organizando de manera importante para ser un ser productivo a la sociedad, a esa sociedad con la que tiene que compartir día a día que tiene que convivir con ellos mismos. Efectivamente, creo que la importancia aquí podemos hablar también, vamos a hacer un cambio de grados repentinos. Han escuchado esas historias tan caballerescas, tan místicas, que se habla en diferentes libros de diferentes autores y que al final del día nos impacta y hasta novelas, películas han salido de ellas. Estamos hablando del grado de los caballeros rosacruces, ese grado tan místico, tan caballeresco, pero sobre todo tan militar, que este grado se funda, nace en Palestina y para que nuestra sociedad se vaya dando cuenta de dónde se van tomando todos estos conceptos y nacimientos de estos grados que perfeccionan al hombre a través del estudio, el conocimiento, la cultura y la dedicación. Bien, algo bien importante que debemos de tomar. En esos tiempos, el Felipe IV, rey de Francia, con el Papa Clemente V, logran capturar a todos los templarios de ese momento para quitarle sus riquezas. Una confabulación tan espectacular que tuvo Felipe IV con el Papa Clemente, quien lo hizo llegar como Papa, sostenerlo y poder quitarle todas sus pertenencias, todas sus propiedades, el oro, todo aquello que era necesario para fortalecer en ese momento al rey de Francia, a Felipe IV. Pero aquí viene algo bien importante cuando traicionan a los templarios, porque al final los templarios son parte de ellos, pero como ya tenían todo un poder, pues ahí radica la importancia donde nace la ambición de tanto de Felipe IV como del Papa Clemente V. Y capturan, y quedando el último templario, el gran maestro Jack de Molay, lo queman en la hoguera por no ceder a las pretensiones de estos dos personajes, y manda una maldición, donde les dice que en menos de treinta días, en un mes, van a morir. Y sucede que tan extraordinario todo esto, pero para ello pues tenemos al muy sabio y poderoso maestro, doctísimo maestro del Consejo de Caballeros Rosacruces, el ilustre y poderoso hermano Luis Carlos Rodríguez Hoy, que nos va a hablar un poco sobre este tema caballeresco, templario, místico. Gracias, muy agradecido de estar aquí con todos mis hermanos, como bien apunta, nuestro muy poderoso soberano, gran comendador en ese grado dieciocho, Rosacruz. Viene toda esta, ese matiza, toda esa parte caballeresca, mística, filosófica, ya que podemos hablar del grado quince, que es el caballero de oriente, el grado dieciséis, que es el príncipe de Jerusalén, el grado diecisiete, ya es el caballero de oriente y occidente, y el grado dieciocho es el soberano príncipe Rosacruz. En estos grados ya se tiene esa parte mística, caballeresca, de origen templario, como bien apunta nuestro muy poderoso soberano, gran comendador. Es por ello que nosotros somos herederos de esa parte templaria, y como bien apuntaba nuestro muy poderoso, no es que nosotros estemos en contra o señalemos cuestiones religiosas, al contrario, nosotros nos basamos en la Bíblia, como bien apuntaba, en esa parte mística que también tiene la Bíblia, ese conocimiento que tiene, pero sí señalamos a la institución eclesiástica. Como bien apuntaba, ellos fueron los que formaron a los templarios. ¿Por qué los formaron? Porque eran los guardianes de las personas que hacían el peregrinar hacia Jerusalén, hacia la Tierra Santa, para hacer algún pedimento, alguna cuestión mística, alguna cuestión personal. Son las famosas cruzadas a las que se llamaban. Son las famosas cruzadas, exactamente. Entonces los templarios eran los encargados de hacer esa vigilancia, esa custodia de todas las personas que iban en ese peregrinar y rendían un tributo hacia los templarios, y fue subsecuentemente que formaron una institución bastante poderosa, tanto económicamente como política. Y comercial. Y comercial. Porque se extendieron en gran parte de Europa. Exactamente. Y al ver ese poderío la iglesia, pues le estuvo envidia, porque no decirlo así, le estuvo envidia, y ordenaron la total aniquilación de los templarios. En esa parte del caballero Rosa Cruz, como bien apuntaba igual el querido hermano, esa fortaleza que debemos tener para hacerle frente a todo lo profano a lo cual estamos expuestos, esa templanza que debemos tener, viene de esa parte de los templarios. Vamos a preguntarle en este momento, pues al muy poderoso gran maestro que dirige el consejo de los caballeros Kadosh, o caballeros del águila blanca y negra, al ilustre y poderoso hermano Rafael Rivero Martínez, que nos hable un poco sobre este consejo caballeresco, los caballeros Kadosh. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, muy poderosa soberana, gran comandador, nuestro hermano Ogar, y mi luce y poderoso hermano, buscando. Es un placer compartir micrófonos con ustedes, sobre todo hablar de un tema tan apasionante para todos nosotros, ¿no? Antes de comentar eso, como decíamos algo de que pensamos que la mazonería es de ese diablo, es de satánica, ¿no? Yo siempre les he dicho que muchas cosas quedan por sentido común. La mazonería tiene un cúmulo de enseñanzas que abarca demasiadas corrientes, oportunarias, filosóficas, de valores y principios. Por eso, ¿qué pasaba en algún momento? Que la gente decía, yo recuerdo todavía cuando yo era pequeño, que tener un Buda en casa, que ahorita es lo más común, tener un Ganes, es una figura de otro tipo de religión, decían, es el diablo. La gestión era, es el diablo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho en esto. La parte religiosa, o es así, o todo lo demás es lo malo. Y ahí es donde caemos un poquito también en la ignorancia, por ya esclarear en el fanatismo. Podemos aquí mencionar que la tiranía política y el fanatismo espiritual, creo que redunda en que a través de estos, de este consejo se luche, se busque evitar, erradicar estas situaciones que desde antes se han dado y aún en la actualidad existen. Es correcto. El consejo de caballeros Kadosh tiene una integración que es desde el punto de vista templaria. ¿Por qué? Porque tenemos todavía la parte caballeresca y la parte mazónica. Incluso, como se comenta en algunos de los aspectos del capítulo del grado, tenemos ciertos aspectos que vienen siendo como muy similares a la institución religiosa, católica. Ejemplo, en el grado diecinueve, que es el primero que me toca en el consejo de caballeros Kadosh, es gran potícipe o sublime triunfescoces. Entonces, ahí tenemos que hablar de pontífice, que es una figura que conocemos y vemos muy a uno en la parte de la iglesia. Pero pontícipe tiene ciertas raíces que van más ahí, van más ahí. Sí, gracias. Decíamos de la parte del grado diecinueve, del gran pontícipe, pontífice, perdón, que lo vemos como algo que es religioso. Sin lugar a dudas, es un concepto que tiene implicaciones mucho más grandes, ¿no? Incluso un pontífice, pontífice no siempre fue alguien eclesiástico, alguien de la iglesia. En algún momento era el emperador el que tenía esa, esa como sumo pontífice de lo que tenía en su correspondiente puesto como jerárquicamente, ¿no? Sin lugar a dudas, el consejo de caballeros Kadosh también tiene la parte de darle y dotar al individuo de valores y principios para el servicio de la comunidad. Decía una parte muy interesante que ya trasciende más el individuo. Hay que ver la trascendencia hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte de la inmortalidad de una persona es ¿qué dejo? ¿Qué van a decir cuando yo físicamente ya no esté ahí? ¿Qué es lo que voy a dejar? Y cómo cimentar incluso cuestiones más allá de una persona, ¿no? Y tan es así que para que tú ingreses a la masonería, todos los que estamos en la masonería lo conocemos, pero los que no están en la masonería, debes de tener una concepción de un ser o un ente superior a ti, que cobija, que dio origen a todo lo que conocemos. Nosotros le conocemos como el gran arquitecto del universo. Prueba de ello es la diversidad de religiones, creencias, concepciones filosóficas que tiene cada uno de nuestros hermanos, que forman parte de las logias, independientemente si están aquí en México o en otro, o en otra parte del mundo, debes de tener esa parte. Acabas de tocar algo muy importante. Todos los trabajos que se realizan dentro de la institución mazónica en los diferentes grados, se dedican a la gloria del gran arquitecto del universo, a ese ser creador, a ese ser omnipotente, el inefable, el creador de todo lo que existe, para que nuestra sociedad tenga conocimiento. Todos los trabajos bien dedicados a ese creador. La gran arquitecto. Así es. Y tan es así que se vive una energía bastante armoniosa cuando se abren los trabajos. Hay que recordar el piso de nuestra logia, ¿no? Transitamos entre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, que también es relativo, que es lo bueno y lo malo. Y eso nos permite discernir en el mundo profano qué es lo que podemos y no podemos hacerlo. La mazonería también nos ayuda a ser unas personas de valores, con moral, con principios, con ética, que es algo que se está perdiendo hoy en día en nuestra sociedad. Entonces nosotros no es por considerarnos más arriba de todos, pero sí tenemos esa parte que nos hace ver más allá. Porque tenemos esa diversidad de culturas, de filosofías, de religiones y convivimos con cada una de ellas. Y aparte eso nos hace ser empáticos con las otras personas. Lo que ahorita sea en bogas, nosotros lo tenemos de años y años atrás, ¿no? Y es lo que también le ofrecemos a la sociedad. Y ahorita me salta mucho la parte de algo que también está muy inmerso en el Consejo de Caballeros, Cadoche, lo que viene siendo el fanatismo. Y dice que hay que excluir todo el fanatismo religioso y político. ¿Por qué? Y ahorita vemos una efervescencia política en el cual hay gente que en las redes sociales se pelea por candidatos que ni conoce. Se casa con ideologías que no conoce, que a veces ni tan siquiera convive con ellos o tiene una cercanía. Entonces es complicado llegar a este grado. ¿Por qué? Porque eso tiende a ser ignorancia, ¿no? Y al final de cuentas eso se traduce en un control. Y ahí no hay que apalabrar, no hay que engrandecer lo que desconocemos. Hay que ver con bases y sustento. Yo creo que estos principios nos los da la institución masonica. Podemos aquí darle seguimiento y un cambio. Vamos al capítulo, al sublime capítulo de la logia capitular de perfección y esos nazarenos. Número dos, el maestro perfecto. Que este grado nace como un tributo a todos esos ilustres hermanos que fallecieron y es a su memoria por todos esos logros que han alcanzado, que le han dado parte a nuestra humanidad, a nuestra sociedad. Cuestiones tan importantes, tan buenas, bondades que se reflejan en un bienestar y en un sentido común para mejorar todas las condiciones de vida de un ser humano. Y aquí la importancia, la masonería se dedica a esa parte humanitaria, a los derechos humanos y todos tus grados filosóficos van encaminados a ello, a ir perfeccionando al ser humano para ser mejor en condiciones mejores de vida y sobre todo que su mentalidad, su inteligencia se abra para tener conocimientos que puedan elevarse a niveles de conciencia y alcanzar al creador. Bien, en este grado, este grado, el último, ya el grado 14 de este primer capítulo, de este capítulo de la logia capitular de perfección, el grado 14 viene a ser una síntesis de todos los grados que lo antecedieron. Una vez que el mazón se fue preparando, fue buscando, fue alimentando esa conciencia, ¿verdad? El mazón, uno de sus objetivos primordiales, o parte importante por la que tiene que ir pugnando el maestro perfecto, el sublime maestro perfecto, es ya el derecho que tiene, el derecho inalienable que tiene todo ser humano, de la libertad de culto y la libertad de conciencia. Nosotros como seres humanos tenemos la obligación de ir pugnando o viendo que los individuos puedan tener esa libertad de elegir, esa libertad de poder tener la creencia que mejor ellos les parezca, a la que mejor sientan que llena de alguna manera esa parte de satisfacción personal. A eso se dedica el maestro en el 14. Esa es la parte importante en la que él empieza a trabajar para llegar a este grado y obviamente ya una vez que está preparado administrativamente, que puede ya aprender a prepararse para enfrentarse a otro momento, es cuando él entra a tratar ya su parte interior, su parte espiritual, que es cuando entonces ya pasa al grado Rosa Cruz, que es obviamente un grado crístico, un grado en el que se prepara internamente. Vamos a mandarle saludos a nuestros seguidores que hoy nos están viendo aquí en el programa Vázquez Cato, Omar Charildo de Cancún, Paula Gala, Marcos Martínez, Ángel Sánchez, Paula, Laura Pech, José Antonio Lizán Maranda, el gran maestro, Marianela Mesa, y a todos nuestros seguidores aquí en su programa Voces Mazónicas. Si quieren hacer alguna pregunta antes de concluir el programa, podemos darle contestación y seguimiento. Vamos a darle la palabra al muy poderoso gran maestro del Consejo de Caballeros Cato, que nos siga platicando sobre este tema. Claro, aquí también es importante que todos sepamos que la masonería tiene sus enseñanzas a base de de analogías, alegorías, cuentos, leyendas, y muchos de estos grados vienen siendo parte de de leyendas y historias caballerescas de la edad media hasta la edad más contemporánea. Sin lugar a dudas, muchas de ellas son dotadas de enseñanzas por medio de las cuales uno va acrecentando sus conocimientos y sobre todo cimentando sus principios y valores. Por ejemplo, hay un grado, el grado número 21, que se llama Noakita o Caballero Prusiano, que habla prácticamente de los descendientes de Noé, de esta estirpe Noakita que cimenta conocimientos y proporciona bases para la humanidad. Y al final, el último grado es Caballero Kadosh o Caballero de Águila Blanca y Negra. Kadosh significa santo. Eso es lo que se pretende, que una persona después de llevar a cabo todos los grados de este consejo, pueda llegar a ese grado de santidad, ¿no? Tener ahora sí que un cúmulo de valores que lo ha dado a un hombre bueno. Un hombre bueno para él, para su familia, para la sociedad y para la humanidad. Eso es lo que se pretende, muy poderoso. Es realmente este grado de Caballero Kadosh, como dices, es la santidad. Es la parte donde también se le denomina a los santos. Es un sacerdocio para que nuestra sociedad tenga conocimiento, ¿no? De que son puras cosas positivas las que manejamos aquí en la masonería, en los temas filosóficos. Bien, a nuestro doctísimo maestro Luis Carlos, si nos puedes tocar un poquito más sobre el tema de esta parte templaria, de los Caballeros Rosacruces, si hay algo más que quieras externar. Sí, ahondando un poquito más en ese tema, hay que recorrer que una o varias de las virtudes que nosotros aquilatamos en la masonería son la fe, la esperanza y la caridad. Pero la fe, no una fe ciega, sino una fe basada en la razón. También la esperanza es la confianza en hacer o llegar a esas metas. Y la caridad es dar lo que nosotros tenemos a los demás. Y recibir con amor también lo que nos quieran entregar. Siempre con esa parte de la empatía hacia el otro. Igual hay que recordar que en este grado se hace hincapié en el INRI. Nosotros, alguna vez, los que fuimos formados en la religión católica, vimos el crucifijo y arribita decía INRI, y nos decían básicamente que era Jesús, Dios, rey de los judíos. Pero nosotros nos vamos más allí. En el caso de nosotros, le damos una concepción, que algunos le dicen una concepción un tanto pagana, pero es una cuestión metafísica, que quiere decir IGNI NATURA RENOVATUR INTERN. Es decir, el fuego renueva completamente a la naturaleza. Hay que recordar que los grandes maestros han muerto y vuelto a nacer. En ese renacer, nosotros también en la mazonería, bajamos a una cámara cuando nos inician. Lo primero que se nos presenta es una calavera, el símbolo de la muerte. Cuando salimos de allí, salimos renovados. Salimos como otro ser. El ser que realmente somos, allí nace. Eso es muy importante. Entonces, en ese renacer, nosotros en la parte de aprendiz, compañero, maestro, hasta llegar al grado 18, es una culminación de toda esa enseñanza. Y ese renacer, morimos y volvemos a nacer. Bien, yo creo que aquí podemos hablar de algo bien importante con el que yo quiero concluir el programa. Mandarle un tributo a todos los mazones del mundo por todas las contribuciones que han hecho para nuestra humanidad. Contribuciones cívicas, comerciales, científicas, culturales, pero sobre todo espirituales. Vaya para todos ellos nuestro reconocimiento y respeto. Por hoy, quiero agradecer de nueva cuenta la presencia del sapientísimo maestro Garilo Esa. El muy poderoso gran maestro Rafael Rivero Martínez. Y el muy sabio y gran maestro Luis Carlos Rodríguez Hoy por compartir estos momentos de enseñanza para nuestra sociedad. Y que va a tener un beneficio, que nuestra sociedad entienda cuál es la función real de la mazonería. El servir a la humanidad, el servir y no servirse de ellos. Esa es la función real, la base filantrópica, filosófica, pero sobre todo progresista a través de los derechos humanos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa. A todos nuestros seguidores, realmente de nueva cuenta, nuestra gratitud y respeto por seguirnos aquí en este programa Voces Mazónicas. Nos vemos en el siguiente programa. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur. Coadonga Medios para Pulso Sur.